Aquí es una serie de datos que se requieren, porque queremos sacar todos los caracteres de la hoja, todos los caracteres del tallo, todos los caracteres de la flor, etc. Es una infinidad de datos que tenemos que hacer, pero como cuando vemos nosotros el coeficiente de similitud, pues sucede que cuando es el 100% es porque es la misma especie que se está comparando. Mientras que las otras pueden ser de que sean del mismo género, pero otra especie si tienen el coeficiente de similitud, menos del 100%, o sea, uno. Bueno, como vemos nosotros que para eso tenemos que realizar nosotros y hacer una nuestra tabla UTO, que es de las unidades taxonómicas operativas. En esa tabla lo podemos ver nosotros y no sé si ustedes hicieron alguna práctica para ver si podían comparar esto. Los datos son sencillos, como les digo. Podemos ver ya, ya vimos un ejemplo acá y podríamos haber comparado tres especies. Ustedes pueden comparar varias de acuerdo a las que tengan, que esto también nos ayudaría a ejercitarnos. Es sencillo ver los datos a veces cuando los vemos solo así. Bueno, puede ser que no los entendamos, pero ya haciendo el ejercicio o ya sabiendo a qué se refiere, ya podemos ver cuando nos presentan alguna tabla a nosotros. Cómo están presentando los caracteres. Puede ser que lo hagas en una tabla o con barras. Si las barras son similares, fíjense que están hablando con el 100% de coeficiente de similitud y así sucesivamente, conforme se vayan extendiendo siempre las especies. Solo para darse cuenta acá que se quedan unos caracteres de la hoja, 10 caracteres, una gran infinidad de caracteres. Y pueden haber más porque, como vemos, pueden poner el tipo de estomas que tengan, las células subsidiarias, etc. Y Carlos Salguero levantó la mano, diga. Solo una pregunta, Jero, como ahorita estaba mencionando que esas tablas se pueden hacer en base a muchos caracteres, una infinidad. Entonces, ¿qué tan, digamos, tan precisas son estas comparaciones? Y sabemos que hay tanto que comparar y habría mucho tiempo hacerlo. Sí, vea, nosotros aquí podemos usar bastante caracteres y en algunas oportunidades va a haber usted en alguna información, pero casi no se utilizan. Y como dice, ¿qué tan preciso puede ser? Porque si nos ponemos a ver tanto carácter y lo tenemos que ir comparando una especie con otra, otra especie con otra, el tiempo se nos va por un lado y por el otro, pues sería más preciso utilizar otra forma de la taxonomía, ¿va? Estos son unos de los enfoques taxonómicos y como ve también entre los enfoques taxonómicos tenemos la quimiotaxonomía, que tampoco puede ser tan precisa, porque ya vimos nosotros en el tabaco, nicotina-tabaco, un equicétum. Hay varios, entonces los dos tienen nicotina, pero si vemos están bien separados porque equicetofita aún produce esporangios y esporangiosporas, mientras que nicotina-tabaco ya es magnoliofita y ahí ya tenemos un cuerpo definido. O sea, hay algunos enfoques que no nos van a dar un 100%. Por eso digo, los que estamos usando últimamente son mejores en relación a estos. Pero esto es como un ejemplo que se da para que ustedes también conozcan sobre la taximetría, que a veces la van a ver y van a decir, ¿y eso qué es o de dónde sale? Entonces ya tenemos nosotros una referencia. Bien. Entonces, como dice acá que la taximetría requiere el empleo de muchos caracteres. Por lo tanto, su análisis se lleva a cabo con computadoras. Las computadoras que dicen que están bastante avanzadas, van muy inteligentes y pueden sacar. Y yo les digo, hay tanto ahora que podemos ver nosotros que esto, si ustedes se lo programaran a un dron y quisieran sacar la flora de alguna localidad, alguna área, etc. Y el dron tiene programado esto, les podría sacar a ustedes los coeficientes de similitud de tos para ver qué especies pertenecen a cierto taxón. Bueno, ya estamos, ya estamos muy buenos, unos bien adelantados, van a usar drones. Yo aún no uso dron para eso, pero sí ya nos han dado algunas prácticas en relación a esto. Y puede ser que después ya nada más lo mandemos al campo y nos va a decir qué especies están presentes. Y eso ustedes ya lo van a poder estudiar en mejor forma. Porque si les programan en su computadora, lo mandan al campo, les va a sacar la información. Cada día la tecnología está avanzando mucho. Ahorita todavía nosotros tenemos que utilizar nuestras claves y son bastantes precisas. De momento lo que hacemos, y tantos que tenemos APG, que también ya nos está trabajando con los genes. Y así sucesivamente va a estar avanzando, pero nosotros vamos a basarnos en lo que tenemos a manos. Entonces vemos acá si sacáramos de los caracteres de la hoja. Como teníamos anteriormente, la filotaxia, el limbo o lámina, el margen o borde, el ápice de las hojas, la base de las hojas. La nervadura, la venación, etcétera, hay mucho AP o esencia. Son cosas de que nosotros tenemos que ver específicamente ya en las claves que tenemos de la clase mamorióxida. Y sus subclases, nos damos cuenta que ahí interviene de todo. Hay bioquímica, hay caracteres, etcétera. Y en esa forma es que nosotros podemos trabajar nuestras plantas ahorita. No sabemos después cómo lo podrán hacer. Y nosotros podemos empezar ahí desde el reino. Mientras que APG únicamente se limita a empezar desde el orden. Entonces nosotros tenemos más caracteres todavía para ir agrupando. O sea, generalizamos más. Ellos ya vienen más específicos desde orden hasta especie. O sea, cada quien va a ir viendo cuál es lo conveniente. Como les decía, Costa Rica hay un libro reciente de la flora tropical de Costa Rica. Y ellos la trabajan todavía así a manera de Crohn, que sí es como se ha trabajado. Porque nosotros trabajamos en lo que tenemos más a mano. Pero ellos hacen ahí la advertencia. Por ejemplo, cuando aparece Ceiba pentandra. Y otras especies que están en Bombacace hacen la referencia que algunos la están reportando como malvase. O sea, se está hablando de la misma planta y no tiene ninguna diferencia. Solo lo que se está escribiendo. Entonces, si alguien la tiene como malvase y otro la tiene como bombacace, no hay ningún problema para nosotros. Ya entendemos. Pero si solo leyéramos, en el caso de APG, decimos que ellos la tienen como malvase. Y nos ponemos a revisar malvase y nos cierran los caracteres. Pero porque no hemos visto la secuencia de los genes ahí. Y si tuviéramos eso, diríamos cuál sería la razón. Pero los sinónimos no nos llevan a nada. Solo nos complican. Y si nosotros con Crohn nos sentimos bien y podemos determinar nuestras especies, pues enhorabuena. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los árboles filogenéticos. Como vemos nosotros, aquí son representaciones esquemáticas que se hacen en base, los filogenetistas nos lo han hecho en base a los ancestros y los años en que aparecieron. Pero generalmente ellos lo hacen por millones de años. Crohnquist también presenta eso. Yo les digo que las claves de Crohnquist son muy completas. Ellos mencionan de todo porque también tienen en qué periodo de nuestra era han aparecido. Y también los componentes bioquímicos de las plantas, a veces no los cromosomas, etcétera. Yo veo bastante completo ahí con Artur Crohnquist. Y ustedes lo vieron en las claves que se presentan para las subclases de la clase. Entonces, no hay nada. Y aquí vemos nosotros también cómo se representan estos árboles. Nosotros aquí vemos los filogenéticos. También es apegable a los humanos, a los animales. Porque si nosotros vemos esto en los humanos, cuando dicen el grado de consanguinidad de cada quien. Nosotros podemos provenir de nuestros ancestros, que son nuestros tatarabuelos, empezando de aquí. Pues hay más. Y nos vamos dividiendo. Por eso es que se ramifica. O sea, pongamos entre nuestros hermanos, nosotros nos casamos con unos con una rubia y otros con una morena. Entonces, se van a separar. Y así es como son los árboles filogenéticos. Se paran. Y así van ramificándose. Esto es muy específico. Por ejemplo, cuando vemos el caso que un abuelo de nosotros dejara una herencia intestada. Entonces, en los tribunales tienen que ver el grado de consanguinidad para repartir la herencia. No es como muchos dicen. Ah, es que como era el más pequeño y a él más lo quería. Entonces, eso le corresponde a él. No. Y tampoco es que deje un papel donde diga eso se lo dejo a culano y a sultano. Tampoco tiene valor. Eso tiene que hacer un testamento a través de un notario donde haga constar a quién se le deja cada parte. De lo contrario, se diga lo que se diga. No le corresponde nada a nadie si no está testado. Muchas veces son los grandes pleitos que se tienen en la familia. Que dices que él era mi papá, pero porque si no lo quería y no quiso dejarle nada, no le deja nada. Porque esa ya es disposición de la persona, el dueño de las cosas. Y si se deja testado, pues ahí se va con el notario y se dice que me toca a mí, tal. Y a veces cuando dice uno, bueno, yo no aparezco, ¿por qué? Ya no es decisión ni del notario, sino que fue de la persona que dejó la herencia. Entonces, lo mismo sucede acá. Tenemos tantas ramificaciones en las plantas y sabemos que tienen algún carácter de un ancestro. Entonces, dice que los organismos a partir de sus ancestros, o sea, los más primitivos. Y la filogenia es la historia evolutiva de un grupo de organismos, han evolucionado muchos. Y otros también no han evolucionado en nada, porque no han cambiado. A pesar de que dicen que antes la tierra estaba poblada prácticamente con helechos. Dentro de los helechos eran aquellos grandes helechos arbóreos. Ahorita la mayoría son hierbas, pero sí tenemos, como les decía, entre algunos helechos para nosotros, por ejemplo, dentro de la familia Ciatyace. Ciatyace, el género Ciatia, tiene helechos arbóreos. ¿Qué nos podemos ver aquí de Salamá a Cobán y en otros lugares? Hay helechos arbóreos que parecen palos. Puede ser que con el tiempo crezcan más o se vengan para abajo, dependiendo la evolución. Entonces, como decimos que es un proceso general de los seres vivos y consiste en los cambios. Ha habido muchas especies que han cambiado. Generalmente, a nosotros nos comentan que todas las plantas provienen de el ancestro, que eran algas verdes. Pero, recuérdense que anterior a eso están también las bacterias. Entonces, ellos han planteado esto, pero que lo comprobemos nosotros exactamente, no. Sabemos, nosotros sabemos lo que está en la actualidad. Y para hacer referencia, a veces, vemos nuestros árboles filogenéticos. Algunos se transmiten por herencia, algunos tienen unos cambios bruscos, repentinos, que los mantienen las nuevas plantas. Entonces, como decimos que es la última etapa de la aparición de nuevos tipos. Tenemos el caso nosotros si agarramos magnoliofita. Vemos que para nosotros, ya lo que tenemos registrado, decimos que magnólide, donde está magnolia graniflora. Y luego comparamos hasta arriba en el dióxida, donde aparece la familia orquídease y casta virginalis. Entonces, que vemos hacia una especie epífita. Entonces, podríamos decir ahí que las más primitivas son los árboles, como en el caso de la magnolia. Y las más evolucionadas son las epífitas, que son hierbas. De acuerdo a ellos, porque ellos lo plantean. Nosotros para eso tendríamos que estudiar mucho para cambiar la idea de ellos. Entonces, dice que lo fundamental es que muchas plantas han alcanzado un grado de especialización bastante alto. Y Carlos Salguero levanta la mano, diga. Y yo solo una pregunta con la primera parte donde decían la aparición de nuevos tipos. ¿Transe se refieren a nuevos tipos de caracteres? Entonces, sí, porque tienen que cambiar, supónganse, decimos, hojas simples y luego hojas compuestas. Ya es otro tipo de hoja. Entonces, todos esos caracteres van cambiando y no solo en el órgano de la hoja, sino que varios. Supónganse que esa raíz terrícola de la magnolia ya en la orquídea ya es epífita. Ya no necesita del suelo. Entonces, nos preguntamos, entonces, ¿cómo hacen para nutrirse? Tienen que tener sus medios de nutrirse, o sea, a través del aire, de la lluvia, etcétera. Entonces, sí, cambian todos esos tipos, ¿verdad? Nosotros somos tipos de hojas, cuando hablamos, tipos de raíces, etcétera. Entonces, también dice que la evolución no compromete a todos, a cada uno por igual. Es cierto, porque puede ser que venga un grupo, un taxón específico, pero luego cambian. Entonces, no comprometió a todos, solo a cierto grupo, que son los que se van a ir dividiendo. En la actualidad, observamos algunos fósiles, y muchos le llaman fósiles vivientes. Los relictos son fósiles, de plantas que vivieron en otras épocas. Estas pueden ser que continúen iguales, pero puede ser que también hayan cambiado. Fósiles vivientes, dicen con muy escasa representación en la flora actual. Puede ser que algunas de las Andes ya no existan. En este caso, nosotros, cuando ustedes están allá en la escuela, tenemos que estudiar todas las divisiones. Son 17, y cada grupo investiga una división. Hay divisiones que ya no existen, solo fósiles. Es el caso cuando dice que ya no están representadas en la actualidad, pero muchas ya están representadas, ya sea como eran al principio o que ya han variado. Estos son grupos de plantas de los países que debieron haberse extinguido o desaparecido, pero no todas. Es lo que les digo, cuando nos presentan los fósiles, sí, tenemos algunas que sí desaparecieron, otras que permanecen iguales y otras que son diferentes a las anteriores, pero por sus genes todavía pertenecen a las mismas. Y como dicen que pertenecen como testigos de otras épocas. Si vemos muchos dicen que los depósitos de petróleo son de las plantas y animales anteriores. Y como nosotros no vemos, es el caso también de los dinosaurios. Nosotros no vemos, no sabemos si después puede aparecer otro tipo de animales. Las plantas también, como les decía, hechos grandes árboles que habían antes, ya no, casi no hay, solo algunos. Pocos nos pueden ver. Por ejemplo, los ejemplos de las araucarias, que estuvieron presentes desde hace 230 millones de años. Es posible que haya sido solo una especie y ya cambió. Porque si vemos nosotros, que conocemos nosotros lo que hay más, tenemos araucaria bisbili y araucaria excelsa. Son bastante diferentes, son bastante similares. O sea, araucaria bisbili y araucaria araucana son bastante similares. Mientras que araucaria excelsa es diferente. Ahí sí ya cambió. Eso es lo que ha pasado en la historia evolutiva de nuestras plantas. Otro ejemplo notable de una antigua pinófita, que le llamaban gingospermas antes, que hace 600 millones de años, es el gingo biloba. El gingo biloba permanece idéntico, como dicen los paleontólogos, fitopaleontólogos, que era el gingo antes. Aún permanece. Y como tiene un sinónimo, pero eso que sea sinónimo no quiere decir que sea otra planta. Se habla de la misma planta, que es salisburia adiantifolia. Pero recuérdense que el epíteto específico acá de adiantifolia quiere decir que tenía las hojas similares a un helecho del género adiantus. Entonces, es posible que venga de algún helecho, pero los paleontólogos no nos dicen eso, sino que ellos dicen que permanece idéntico. O sea, a partir de donde ellos han descubierto. Y si descubren antes, supóngase unos mil millones de años, es posible que ya empiecen a ver el helecho que fue su ancestro. Pero de momento decimos nosotros que no ha cambiado a partir de los 600 millones de años. Entonces, salisburia adiantifolia, eso nos indica que tiene hojas similares a el helecho del género adiantus. En eso, nosotros podemos verlo y lo conocemos desafortunadamente. En la escuela teníamos nosotros tres plantitas muy bonitas, pero se las robaron. Ya no existen. Yo llevé una, dije yo, esa la voy a tener acá, pero cuando vi también ya la había volado. Pero en la Universidad del Valle, ahí sí tienen un árbol grande de yingo. Ahí lo pueden ver cuando se vayan por ahí, lo pueden comparar como son las otras plantas. Su hoja es así, como les digo yo, adiantus, pero adiantus es un helecho pequeñito que hay en la escuela. Y pueden comparar con el yingo que es un árbol. Entonces, este yingo biloba únicamente ahora lo utilizan, bueno, hay partes donde, por ejemplo, en China hay grandes cantidades, hay bosques de yingo. Ahí pueden ver que ya lo utilizan mucho para medicinas y como ornamento. El yingo biloba se utiliza las hojas para hacer unas vacunas bebibles y además también venden cápsulas. Esta planta desde el punto de vista medicinal se utiliza para oxigenar el cerebro. Ha ayudado mucho en estos casos. También la recomiendan para mejorar la circulación de las venas. Hay mucha gente que padece mucho de las venas várices. Entonces, tenemos que buscar un médico vascular para que nos recomiende. Pero sí, así, sin recomendación, dicen que son bastante efectivas estas. Entonces, por eso es que le llaman a este fósil viviente. Porque ha encontrado fósiles de 600 millones de años y lo mismo. Gracias. 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 Entonces, nosotros ya podemos reconocer por qué le llaman fósiles vivientes y no solo a esta especie. Voy a ver algunas y ellos lo que prefieren es que no ha cambiado. Hacen sus estudios y ven que la planta aún permanece idéntica. Entonces, nosotros podemos sacar y informar, ya como les decía, deben de practicar un grupo de plantas para la taxonomía numérica. Y poder ustedes ya tener un ejemplo, hacer un ejercicio, si así lo desean, no es muy preciso, porque eso lo practicamos nosotros estando en la escuela. Se les deja ejercicios, pero de momento no lo podemos hacer. Entonces, ahora vemos cómo se hace para construir. Muchas veces nosotros vemos nuestros árboles filogenéticos. Lo hacemos cuando en la escuela generalmente le piden a uno haga el árbol filogenético de su familia. Sí, lo hace uno, divide a sus parientes de acuerdo al grado de consanguinidad. Oye, lo que yo le digo, ¿dónde aparece uno cuando aparece en la herencia? Dicen, bueno, ahora no le toca porque tenía tal grado. Nada de que porque se parecía a mí que lo quería mucho, ¿no? Si lo quería mucho y se le olvidó, no lo puso. Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer nosotros. Eso está establecido en el Código Civil. Entonces, aquí como dice que para construir un árbol filogenético más o menos ideal, ¿va? Porque no les va a decir que es exacto. Es lo que han hecho los historiadores también. Entonces, dice que se requiere determinar los posibles antecesores. Dan cuenta que en el caso de que ustedes quieran formar ese con la división magnoliofita, incluyendo magnoliofita y lilióxida, sin todas sus subclases, lo pueden armar. Porque cuando les dice ahí que puede tener similitudes al anterior, pero no es ese, agarra por el mismo camino. Pero cuando Dios nos lo separa, tiene que viburcarse, agarrar otro camino. Y como dice, precisar los momentos de arranque de los descendientes. Es donde se bifurca, es el punto donde tiene que separarse. Establecer el grado de especialización de cada uno de los descendientes. Los que van avanzando más de acuerdo a lo que consideramos nosotros y lo que han considerado los botánicos. Un árbol de este tipo constará de taxas fiales, hipotéticos. Los taxas hipotéticos son aquellos que posiblemente son o no son, pero no está probado. Muchas veces sí cuando dicen este, es posible que sea hijo de aquel, porque se parece mucho. Pero si no está probado, no le han hecho el ADN, entonces definitivamente no. Y así, cuando uno también es a veces mentiroso, que dice algunas cosas, esos son hipotéticos. Tal vez no es cierto, y uno está afirmando cosas que no son. Por lo tanto, se necesitan algunas especies vivientes y también los fósiles, que es conforme han hecho el estudio de los científicos. Entonces, vemos acá cómo se los planteaba. De este lado nos ponen una escala de los millones de años. Entonces, vemos nosotros que partimos de un ancestro A. Y de ahí vemos en este momento, digamos aproximadamente 1.5 millones de años, se dividieron, según ellos. Entonces, este tuvo otros caracteres, otro tipo de hojas, flores, frutos, etcétera, y se dividieron. Entonces, aquí vemos nosotros que los 3 millones de años, estos eran bastante similares. Pero luego, viene este, volvió a cambiar acá. Y este, tomó este rumbo y este rumbo. Ya son diferentes. Por eso dice que este tipo de evolución fue una evolución divergente. Empezó, pero aquí diverge. O sea, se separa. Se han venido separando todos ya con caracteres diferentes. Esto nos ocurre a nosotros cuando estamos revisando, o supongamos, magnólide, magnólide, cariofilide, etcétera. Entonces, vemos que todos han cambiado. Nosotros si tenemos el grupo de plantas en nuestras manos, vamos a separar. Estas no pertenecen a esta. Estas tampoco. Estas a esta. Así es como es también, teniendo nosotros un árbol filogenético, nos puede ayudar también porque, supóngase que queremos determinar la flora, por decirles así, la flora de la enca. Salimos a colo, a colectar. Y vemos todas las que son similares. Hacemos un grupo. Y las otras que son similares. Así volvamos grupos. De ahí a cuando nos metemos a nuestra clave, entonces vamos viendo. Nos pide la clave. Bueno, tiene betalaínas. Este grupo está ahí. No tiene betalaínas. Es otro grupo que se separó. Y así sucesivamente hasta que volvamos todos los grupos y empezamos a trabajar las especies. Supóngase, empezamos a separar las las subclases. y luego dentro de cada subclase vamos a separar todos los órdenes. Ya son otro grupito más pequeño. Y de este grupito más pequeño separamos todas las familias. Y al grupito ya nos quedó menos. Y dentro de las familias separamos todos los géneros. Y es otro menor grupo. Y dentro de este grupo de géneros van a separar las especies. ¿Cuántas especies corresponden a ese género? Por eso yo les digo, es sencillo llegar a determinar una planta siempre y cuando y vemos un orden. Es lo importante para para nosotros también. Entonces, ahí ya vimos nosotros. Ahora vemos acá también que aparte de la divergente hay árboles filogenéticos que pueden aparecer en forma paralela. O sea, ellos plantean diferentes formas y además en forma convergente. Y aquí vemos en este caso la convergente pero divergente. Pero luego algunos organismos de estos o algunos grupos se van a unir. como vimos nosotros ya anteriormente cuando hay algún cruce. Entonces, quiere decir que este va a tener siempre los caracteres del primero y de este y de este. Por lo tanto, aquí vamos a ver que puede ser otro que vuelva con los caracteres del primer ancestro. Mientras que estos ya se separaron de una vez por decirlo así ya no vuelven a unirse. Lo mismo sucede acá. Primero salen y son divergentes pero aquí sale uno y no converge con este otro. Entonces, estos toda la vida van a ser diferentes grupos pero si lograran converger como en este caso vuelven a tener los caracteres anteriores. o sea, aquí no van a ver nada de similitud entre estos. Todos se van a separar. Siguen estos, se separó de este, se separó de este. Entonces, ya perdieron la calidad de los anteriores. Bien, aquí vamos con los de la C, vamos hasta este punto, entonces no quiero adelantarlos, lo que sí quiero pedirles es que por favor se esfuercen ahorita, sean muy responsables para los que tienen que hacer sus exposiciones, los que tienen que presentar sus cuadernos de copias para la zona del laboratorio. Recuérdense que tenemos 15 puntos del cuaderno de investigación, que es el cuaderno de prácticas prácticamente y tienen que tenerlo como se les mandó especificar y lo tienen que entregar entre el laboratorio 4 y el 5, o sea, antes del 5 ya tienen que haber entregado su cuaderno para tener sus primeros 15 puntos. Luego el examen para los de mis grupos es 1, 2 y 3 es para el martes martes 23 a las 5 de la tarde. Vamos a examinarlos ya tienen ahí, ese es un examen corto de laboratorio pero no es tan corto que se diga porque tienen que saber lo de cuatro laboratorios. Puede ser sencillo siempre y cuando tengan ordenadas sus copias pero si no se les puede complicar y ahí ya son otros 15 puntos que se están jugando y ahí llevarían 30 puntos y por último tienen la exposición la exposición es otro trabajo que tienen que presentar antes de exponer el trabajo tiene un valor el trabajo escrito que es el prácticamente el fondo 25% la forma 25% y luego entran a exponer en la exposición se va a ver el contenido y la forma de exponer y además de último se hacen las preguntas entonces tienen 25% de el fondo del trabajo 25% de la forma como lo estructural 25% de cómo exponen y 25% de las preguntas tienen el 100% de los 15% que se van a jugar ahí también ahí están los 45 puntos de la zona de laboratorio por eso les digo por favor estudien bastante bien yo considero que el examen final de teoría va a ser más sencillo pero depende del contenido que vas a tener puede ser que que sean menos diapositivas pero depende del contenido que vaya a tener si es más complicado yo considero que va a ser más sencillo pero eso no quiere decir que les garantiza que porque ya van bien vayan a descuidarse no por el contrario tienen que estudiar más y ponerse ustedes a manera de mantener su promedio bastante alto les digo esto porque yo vi en el segundo parcial algunos que tenían buena calificación bajaron entonces están tan bajos que no creo que con el primer parcial nivelen a tener ya su zona promedio por lo tanto tienen que sacrificarse más nunca se descuiden en nada les encargo jóvenes por favor estudien tengan sus trabajos a tiempo porque no hay espera no quiero que después se les salgare por sorpresa y algo más no es solo mi curso son todos los cursos recuerden que todos tienen el mismo interés y todos son para formarse y hay que ganar todos nunca puede decir uno a mí no me gusta este no me gusta el otro porque todos nos van a servir en la vida entonces la idea es de que no pierdan más de tres cursos eso está establecido porque a veces pierden y lastimosamente uno no puede hacer nada créanme que definitivamente ahí no se puede hacer nada aunque el reglamento diga que el coordinador académico es el que tiene facultad para modificar las notas nunca lo ha hecho en la vida y no lo va a hacer porque yo les digo una una colega que la vez pasada le habían perdido creo que tres y ya no tenían porque habían perdido tres cursos también se iban y lograron convencerla y ella vino y sacó las actas de de registro pero como esas actas también de una vez les pasan a su expediente su calificación cuando se dieron cuenta al final unas tenían una calificación y otras otras entonces ella ella alegó dice y eso le perjudicó a ella que dijo ella que ella había cambiado las notas y eso no se puede media vez entregaron a registro ahí se quedó entonces a ella le costó el trabajo también o sea no no nos puede comprometer a nosotros en esa forma y nosotros también no debemos de caer en eso a nosotros nos duele si alguien se va definitivamente no nos gusta que nadie se vaya por el contrario si entraron queremos ver los graduados pero hay ocasiones en que si no se logra el propósito de estudiar entonces ya no se puede hacer nada las notas no se pueden cambiar salvo de que se haya revisado y dice uno pues si aquí entonces se hace una nota pero ya todo por escrito pero solo así que diga uno voy a sacar las notas no entonces vean jóvenes nos quedamos acá para no adelantarnos del otro grupo pero me estudian bien por favor quiero ver que todos aprueben bien entonces pasen buen día jóvenes si no tuvieran alguna pregunta alguna inquietud que plantear entonces nos vemos en la próxima clase